Bienvenidos a esta cobertura especial de otra jornada, esta ante la Corte Suprema, tiene que ver con Donald Trump. Se esperan argumentos tanto de el gobierno y de los defensores de Trump sobre si el ex presidente de los Estados Unidos tiene derecho a inmunidad total por sus acciones de cuando era mandatario. Ya cortes menores han dicho que no, que hay acciones descubiertas por la inmunidad presidencial, pero otras no y es lo que está alegando Trump. Les estaremos llevando los argumentos desde la Corte Suprema de Justicia porque la fase de hoy son las preguntas que harán los magistrados, los nueve integrantes del Tribunal Supremo y de ellos dependerá la decisión de si le conceden o no este pedido a Donald Trump, quien dice que un presidente sin inmunidad es simplemente una figura pública. Me acompaña en esta cobertura aquí en Washington, el abogado penalista Manuel Retureta, quien estará poniendo en contexto lo que escuchemos durante la conversación. Manuel, ya tuvimos una audiencia similar, el tema era diferente, pero hoy es un reclamo que hace Donald Trump. Donald Trump dice que él como presidente y que todos los presidentes tienen derecho a la inmunidad total, pero ya en una decisión anterior, la jueza Tania Chutkan, quien lleva el proceso a nivel federal en Washington, había dicho que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente. ¿Ese es el eje del debate de hoy? La jueza Tania Chutkan dio esa decisión, la Corte de Apelación para el Distrito de Colombia, tres jueces de apelación decidieron lo mismo y entonces fue que llegó en la Corte Suprema y estamos aquí para eso. Y esto no es más lo que está ocurriendo en Nueva York que tiene que ver con pagos y que tiene que ver con campaña y cuándo se hicieron pagos o de elección tanto, pero es una pregunta muy interesante para el país que es si un presidente tiene inmunidad a actos criminal. Un presidente ya tiene inmunidad, tiene inmunidad para asuntos civil, que es decir, nadie puede traer una acción en contra de un presidente porque un presidente tuvo una póliza de acabar ciertas factorías o una industria. Pero esto es actos oficial que terminan ser criminales. Y eso es lo que vamos a oír hoy y vamos a oír de todos los jueces de la Corte Suprema, las preguntas que van a hacer, cómo lo hacen, quién van a estar hablando sobre otro y va a ser muy interesante. Vamos por puntos, Manuel. Ya la audiencia está por comenzar. Hay abogados del gobierno, hay abogados de la fiscalía, hay abogados que defienden a Trump. Trump le reclamó al juez Juan Merchan porque no lo dejó de estar en esta audiencia de hoy, pero Trump está enfrentando un proceso diferente. Ahora, el proceso que enfrenta a Trump en Nueva York es previo a que él fuera presidente. O sea que si le fueran a conceder la inmunidad presidencial, difícilmente lo cubriría en ese caso. Hasta un punto, porque acuérdate, había un cheque que él había firmado mientras que estaba dentro de la presidencia. Así que, en totalidad, puede ser que no vaya a tener tanto impacto. Lo que vaya a tener impacto va a ser en los casos del fiscal especial Jack Smith de Washington, en donde está la jueza Chudkin. Y a lo mejor los casos que están en Atlanta con la fiscal Fannie Willis ahí. Eso puede tener impacto. Y también, como hemos visto, los casos que tienen que ver con los estados en donde había electores para el colegio de electores en la presidencia que han cargado cargos en contra de personas que se estaban presentando como electores falsos. Anoche, o ayer, supimos que Arizona ahora está haciendo lo mismo con eso. Así que ahí es en donde puede tener el impacto de la decisión de la Corte Suprema con estos argumentos hoy. Y hablando de esos casos, tanto Michigan como Arizona abrieron investigaciones, acusaron a allegados de Donald Trump. Donald Trump no está acusado, pero es señalado como cómplice no acusado en un esquema de fraude para engañar al colegio electoral con una lista falsa de electores, que es como se define quién es el presidente en Estados Unidos. Tenemos también imágenes de lo que ustedes ven en pantalla desde esta mañana en Nueva York, donde ya avanza el juicio por lo que la fiscalía alega fue un fraude para incidir en una elección haciendo pagos y ocultando la forma en que se hicieron. Manuel, te invito a que escuchemos lo que está ocurriendo ya en la Corte Suprema de Justicia. Estaremos interviniendo para explicar lo que ocurre. Este es un caso completamente diferente al de Nueva York, al de Arizona, al de Michigan, al de Florida, al de Washington. Esto es la Corte Suprema intentando definir si un presidente de Estados Unidos tiene o no inmunidad total sobre sus actos mientras está en la presidencia, así esos actos sean un delito. Escuchemos. Aceptando que el soborno no es un acto oficial, pero que el embajador sí está en capacidad oficial frente al presidente, ¿dónde está la frontera o el límite de este acto oficial? Y estamos suponiendo que el presidente es inocente. De nuevo, creo que Brewster y Johnson lo abordan con contexto distinto. Brewster y Johnson dice que la acusación debe ser liberada de todo tipo de acusaciones de lo oficial. Explique. Nosotros decimos, si usted aceptó un millón de dólares, ¿no tiene que decir para qué es? Porque eso está dentro de los deberes oficiales. Quiere haber fuente independiente. Tenga en cuenta, esta acusación acusa lo que esta Corte describe como poderes no restringibles. La premisa de esta acusación es que el Congreso podría promulgar estatutos supuestamente dirigidos al ejercicio de la presidencia de la quita de poder, cosas como su habilidad de hablar directamente al pueblo estadounidense, el ejercicio de la Corte de Recomendaciones de la Cláusula de Recomendaciones, las medidas que él cree que son necesarias. Hay una acusación que va a la base del poder de la presidencia que alega actos oficiales e intenta incluirlos diciendo que es una ayuda privada en ese caso y es una situación en la que esta Corte podría alegar. Investigador, se puede pensar, pero no probado. Este concepto siempre se ha visto como algo fundamentalmente malo, de lo cual nos tenemos que proteger. Creo que su respuesta, le voy a dar la posibilidad de decirlo, si el presidente decide que su rival es una persona corrupta y ordena a los militares o ordena a alguien que lo asesine, ¿eso está dentro de sus actos oficiales por los cuales tiene inmunidad? Dependería de la hipótesis. Podría hacerlo, ¿y por qué? Porque lo está haciendo por una razón personal. No lo está haciendo como supuestamente lo hizo el presidente Obama para proteger al país de un terrorista, sino que lo está haciendo por una ganancia personal. Y no es la naturaleza de esto que estos actos no son para mejorar como parte de una responsabilidad oficial, sino para algo personal. Estoy conforme con esa representación porque hay una serie de actos oficiales. No, porque la inmunidad dice, incluso si usted lo hizo por ganancia personal, lo vamos a hacer responsable. ¿Qué podría ser esto? Eso es una doctrina muy fuerte en este caso como Fitzgerald. Volvemos a la pregunta del juez Thomas. Hay amigos aquí que nos dicen que los fundadores hablaron si otorgar inmunidad al presidente y la constitución daba cierta inmunidad penal a los gobernadores. Sin embargo, no lo resolvieron, sino que aprobaron el juicio político, la cláusula de juicio político, que se puede remover al presidente en el Senado, pero que no se lo puede llevar a juicio político después y que no se puede imponer responsabilidad penal. Estaríamos creando lo que usted nos está pidiendo que digamos, es que el presidente tiene el derecho a no cometer un error. El presidente tiene la posibilidad para ganancia personal utilizar todo lo que le ofrece su cargo sin responsabilidad penal. Su señoría, dos cosas que representaría. La doctrina no habla de que esta corte reafirma. Esto es inmunidad absoluta, pero la calificada dice que el acto tiene que estar dentro de lo que haría una persona razonable. Me cuesta pensar que crear documentos falsos, presentar documentos falsos que ordenan el asesinato de un rival o hacer un soborno que serían por ganancia personal. No sé si alguien podría decir que eso es razonable para un presidente. Su señoría, como esta corte dijo en Fitzgerald, que la alegación de este acto sería hecho por un propósito ilegal o sería ilegal. Podría ser hecho en cada caso y si esa fuera la doctrina, entonces la alegación de propósito inadecuado representa su inmunidad, para que la inmunidad no tendría ninguna validez. Entonces, ¿no es el trabajo del motivo impropio en el contexto de la inmunidad absoluta decirnos qué son actos oficiales y cuáles no? No, su pedido es la inmunidad absoluta. Es nuestra cultura principal. Usted quiere la misma doctrina que aplicaríamos en otros contextos cuando decimos que un funcionario tiene inmunidad absoluta y lo que decimos es que en ese caso es para sus actos oficiales. Entonces, cualquier acto oficial que debe decidir el tribunal o la corte es que es un acto oficial. Es una determinación muy importante. Bueno, esta es la determinación en términos de inmunidad absoluta. Eso es correcto. Mi pregunta, entonces, esto es lo que dijo el juez principal, el juez Tomás, ¿qué es un acto oficial? Y estamos hablando de los escenarios que estábamos mencionando, que mencionó Sotomayor, que si está buscando una ventaja personal, entonces, estos actos tendrían inmunidad. Dos cosas en respuesta. A lo último, esa alegación de que esto es motivado por un propósito privado y legal. Podría ser hecho en cada caso. Vemos a la magistrada Ketanji Brown Jackson está haciéndole preguntas a ti, John Sauer. Vamos con Manuel Retureta para que nos explique lo que ha escuchado y lo que estamos viendo, Manuel. Lo que estamos viendo y lo interesante aquí es las preguntas de los jueces. Empezó con el juez Clarence Thomas y entonces Sonia Sotomayor tomó esa pregunta del juez Thomas y también ahora Ketanji Brown Jackson está haciendo la pregunta. Y lo que están identificando es la división dentro de actos criminales y actos oficiales. Porque acuérdate, la inmunidad aquí es si un presidente, si alguien dentro del gobierno, en su trabajo con sus actos oficiales de ese trabajo, si tiene inmunidad. El argumento del equipo Trump es sí, porque él está actuando en una manera oficial. Pero las preguntas que estaban identificando era, pero si hay un mundo en donde hay una ganancia personal, en donde hay una razón personal, que no sea que estamos preparando para matar a Osama Bin Laden, pero estamos preparando para matar un candidato o una persona que a lo mejor va a ser gobernador, presidente, quien sea, y usan los instrumentos del gobierno para hacer esa acción. Así que están tratando de identificar qué argumento tiene el equipo Trump para lo que es un acto oficial, y si entonces eso cae o empuja en contra de lo que sería un acto personal para una ganancia personal, que es lo que se argumenta en el lado del gobierno y lo que ha argumentado el fiscal especial Jack Smith, que es lo que ocurrió con el expresidente. Bueno, vamos a volver a la audiencia y acá destacar algo, Manuel. El debate sobre los presidentes que piden inmunidad se ha limitado a dos por ahora en la historia moderna. Richard Nixon, quien tuvo que renunciar luego de denuncias mucho menos graves de las que enfrenta Donald Trump, y Donald Trump, quien enfrenta cuatro procesos, 88 cargos y está bajo proceso en Nueva York, por eso no está en la sede de la Corte Suprema. Sigamos escuchando esta conversación. Y Juan Carlos, si puedo añadir una cosa. En el caso de Nixon, lo que ocurrió fue que el presidente que entró después, Gerald Ford, dio el perdón a cualquier acto que él había hecho, y ese es el argumento. Si hay un acto criminal, estaba tomando esa acción para evitar eso. Bueno, volvemos a la Corte Suprema de Justicia. Ya cambiaron de magistrado. Ahora está preguntando el magistrado Neil Gorsuch. Entonces la pregunta es, lo que estamos explorando hoy, estamos segregando la conducta privada de la no, podría o no tener cierta inmunidad. Vamos a explorar eso. Pero el corte del circuito, los jueces allí expresaron cómo segregar la conducta privada en la que ningún hombre está por encima de la ley con respecto a los cargos oficiales. En esa prueba, respecto a la opinión separada, es una prueba muy decisiva, algo que yo recurriría para decidir y ampliar esa prueba. Habla de acciones posiblemente conexiadas con las acciones o actos oficiales de la presidencia. Y enfatiza que es un caso cerrado. Hay otras consideraciones. También hay que tratarlo como inmune. Son las pruebas que potencialmente guían esto. Y eso dejó abierto en ese caso la posibilidad de nuevos procedimientos y de un juicio. Exactamente. Y sería un curso natural que esta corte tome. La corte debería revertir el fallo de la corte de Washington. Pero usted entiende que se necesita un nuevo procedimiento. Refiero a la corte a Creighton, en que hay otros procedimientos. Es ver la acusación, en ese caso era una queja, pero ver la documentación de la acusación, a simple vista, si se puede determinar, si no habría un procedimiento. Y todo eso respecto a Mitchell, a su fuerza, y habría otros procedimientos. Fiscal, usted comenzó explicando por qué cree esto, que la inmunidad de la acusación penal es esencial para el funcionamiento de la presidencia. Pero mi pregunta es, ¿la inmunidad tan robusta que usted está defendiendo es realmente necesaria para tener los resultados? Supongamos que la regla fuera que un expresidente no puede ser enjuiciado por actos oficiales y que ninguna justificación se podría tener y saber si el presidente tomó en ese momento la información que se le brindaba, lo que ocurrió históricamente. ¿Esto sería suficiente o no? Ese sería un mucho mejor fallo que lo que salió de las cortes más bajas. Creemos que los casos hablan de usar la motivación de la presidencia y consideración de motivos del presidente respecto de actos oficiales o no oficiales y entrarían en el juego. Al hacer esa alegación, se abre la puerta, no hay una regla clara, hay una determinación en cada caso. Pero si esto no involucrara nada subjetivo, fuera puramente objetiva, miramos todos los factores objetivamente. Eso me suena a mí como un juego de ampliar todo y eso quizás no sea distinto de lo que proponemos a la corte hoy. Bueno, este juego tiene que ver con la conducta oficial y privada. Correcto. Esto se aplicaría, es una posibilidad. No sé si es una buena o mala idea o si se puede sacar a partir de la Constitución o de otra fuente, pero esto se aplicaría de una forma puramente objetiva cuando el presidente invoca un poder oficial para tomar estas acciones. Creo que sí. Sí, respecto a eso, creo que hay contextos para determinar qué es conducta privada oficial y con un grado de deferencia. A ver, si entendí bien lo que dijo el juez Liro, no está sugiriendo esto, está diciendo si es un acto oficial, si usted entrega la inmunidad, si esto se puede ver como un acto dentro de la ley. ¿Me puede corregir si estoy equivocado? No, esa era la pregunta. Creo que eso sería un fallo superior a la negación categórica. No estoy del todo seguro porque dijo que podría ser posible porque cualquiera podría hablar de posibilidad. Lo que nosotros requerimos es algo razonable para la inmunidad cualificada. Bueno, podemos decir que es posible, ilegal, porque realmente los equipos especiales de SEAL y ellos están obedeciendo leyes, órdenes. Y yo he pensado muchas ideas hipotéticas hacen que el presidente está diciendo que estoy utilizando un poder oficial. Esa determinación bien podría ser entendida. Entonces, aplicado a los alegatos aquí, que es lo plausible en que el presidente está pidiendo un formato fraudulento o está entregando un producto fraudulento. Absolutamente, señoría, en la corte. Bueno, a izquierda en la pantalla ustedes ven a la jueza Sonia Sotomayor porque la Corte Suprema solo permite audio con John Sauer, quien es el abogado de Donald Trump, ante la corte. A mano derecha de esa gráfica ven lo que está ocurriendo en el juicio contra Trump en Nueva York.